Porque somos de distintos creos, sexos, colores y edades, pero conformamos una sola raza humana. Te invitamos a acompañarnos todas las semanas en Paisaje Humano. Una mirada a lo que somos. Una hora con temas de interés, polémicos y actuales. Con una línea crítica, analítica y amena. Transmitido a través de Buena Vibra Radio. Porque donde quiera que estés, estás en Buena Vibra. Con la conducción de Lenín Viejen y Gozo Luis García. Todos los martes de 8 a 9 pm hora Miami. Te esperamos para explorar juntos este paisaje humano. Y disfrutar de una mirada a lo que somos. Buena Vibra Radio. Gracias.